¿Qué es la participación de la Secretaría de Estado de Cultura en Fotoespaña? En ese sentido, este año teníamos que hacer un esfuerzo adicional y es lo que hemos tratado de hacer, respaldando varias exposiciones y tratando de alguna manera de afrontar una retrospectiva sobre la fotografía española que resultaba necesaria y resultaba extraordinariamente atractiva que se desenvolviera precisamente en el contexto de Fotoespaña. Y en ese sentido, Fernando, para nosotros es un motivo de gran satisfacción contar contigo y contar con otros compañeros del mundo de la fotografía. Somos un grupo de cinco fotógrafos, más Ana Turbau, que pertenece a Barcelona, a la zona de Barcelona. Había también un elemento coordinador y fusionador de todos los cinco personas, que era Josef Kudelka. No estábamos buscando el documentalismo, usábamos el documentalismo para conseguir fotografías buenas. Pueden ustedes ver en la exposición que cada foto se cuenta a sí misma, empieza y acaba en sí misma, porque lo que buscábamos no era hacer un documento social. Queríamos hacer buenas fotos. Nosotros perseguíamos el principio que se llevaba entonces de la foto única, la foto genial, la foto perfecta. Éramos un poco pretenciosos, pero bueno, éramos muy jóvenes. De alguna manera yo creo que nos lo pasábamos muy, muy bien. ¿Qué quisiste reflejar? La idea básica era la siguiente, utilizar las fiestas como excusa para reunir a gente desinhibida. Nuestra idea estaba clarísima, en ese caso todos, queríamos criticar una España usando esos elementos. Yo por lo menos desde luego. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, Chema, tú prácticamente formas parte indisoluble de la realidad de la Comunidad de Madrid en relación con la foto. Eres nuestro gran protagonista, fuiste nuestro premio del 2011 y este año nosotros hemos comenzado este gran evento de Foto España con una representación de lo que tú significas para Madrid y para toda España a través de retratos en papel. Con eso queremos darle a los ciudadanos de Madrid y a todos los que pasen por nuestra región una imagen de lo que eres, de lo importante que eres para nosotros y lo importante que ha sido tu imagen para ver y visualizar el futuro de España desde el pasado. Es un repaso a mi actividad fotográfica profesional en medios de comunicación durante los últimos 35 años. Más de 100 fotografías, 100 retratos de personajes que han sido alguien en la cultura, la política, el deporte o cualquier actividad interesante transcurrida en este país. Y son fotografías dedicadas a los suplementos dominicales donde había esa necesidad de dar información con un punto también de entretenimiento. Esa es la misión que creo que a la que me he dedicado toda mi vida en el retrato editorial. Más de 100 NYC ¡Gracias por ver! La Fundación Banco Santander este año va a patrocinar las tres exposiciones que hacemos en el Círculo de Bellas Artes y creo que sería interesante quizá que empezáramos hablando algo de la palangana y quizá nadie mejor que tú para centrarnos un poquito el tiro. Pues la palangana surgió de unos amigos que nos reuníamos en la Sociedad Fotográfica, de los cuales había cuatro que eran aficionados, dos, Paco, Entañón y yo, que éramos profesionales ya, y nos reuníamos allí en la Sociedad Fotográfica y nos íbamos luego a un bar a tomar unos vinos y a charlar, éramos seis personas que conectamos muy bien. A mí se me ocurrió el nombre de la palangana, pues una tontería de esas que se te ocurre cuando te has tomado los vinos. O sea que tiene tu copyright el nombre. Copyright y luego está el copyright de Paco Entañón que hizo una fotografía de los seis en una palangana y así empezamos. Yo creo que puede tener cierta gracia que junto con una exposición del siglo pasado tengamos algo tan moderno como la fotografía 2.0. La exposición fotografía 2.0 habla de una situación en la que todos hacemos fotos y somos consumidores de fotos, en la que la masificación de las imágenes compone una atmósfera en la que vivimos y a la que hemos de sobrevivir. Y en esa tesitura las respuestas de los fotógrafos son distintas a las de hace 50 años. Y esta exposición lo que intenta es hacer un balance de dónde estamos y aventurar, no sé si tal vez imprudentemente, cuáles serán los próximos pasos. La exposición fotografía 2.0 Bueno, este año en el Museo Ico lo que tenemos dentro de nuestra línea de arquitectura, tenemos una exposición que es la fotografía y arquitectura moderna española que va desde 1925 hasta 65. ¿Y fotógrafo español y arquitectura en España? En realidad es un proyecto de investigación liderado por Iñaki Bergera que muestra la relación entre la fotografía y la arquitectura. Ese es realmente el tema de la exposición. Lo mejor de la exposición es que lo forman más de 200 fotografías que son originales. ¿Y vosotros en aquel espacio tan maravilloso que tenéis, qué vais a tener este año? Nosotros este año acogemos una exposición de Lilian Bassman, de la fotógrafa de moda, y por primera vez vendrán 25 fotos hechas por ella, que no habían venido nunca a España, y seis retratos de ella, de otros fotógrafos. Cuando uno mira por cámara, lo que está buscando es una revelación. El fotógrafo conoce qué tipo de revelación ve. Yo puedo verme a mí mismo en un viejo cartel, aunque no sea yo, por una autorresonancia, por resonancia. Es un juego. A ese juego no puedo negarme. A mí es una exposición que me gusta mucho, pero también me incomoda. Una exposición de autorretratos es una exposición donde me desnudo, me exibo a mí mismo, en una posición compleja. Siempre he hecho autorretratos. Bien. Llegó el momento de exibirlos. Bueno, pues tú este año también comparte el festival conmigo, ¿no? Sí. Estoy en una expo, la de P2P, vamos, la de prácticas contemporáneas. ¿P2P? Vaya nombre, ¿no? Sí. Peer to peer. Es esto de que va la dirección de la fotografía va en los dos caminos, digamos. De los fotógrafos hacia los espectadores, pero de los espectadores también hacia los fotógrafos. Trata de poner en común las prácticas y teorías más innovadoras de la fotografía contemporánea española. Hemos querido articular este proyecto de una forma un tanto innovadora, en el sentido de que nos parecía importante implicar a los artistas desde muy al principio de la toma de decisiones en la exposición. Queríamos romper un poco el planteamiento piramidal de comisariado y queríamos plantear una estructura más horizontal en la que los artistas sean nuestros iguales de alguna forma y podamos trabajar de la mano conjuntamente y tomar decisiones juntos. Por eso nosotros queríamos hacer esta exposición P2P en que recogiésemos un poco los máximos exponentes de lo que está sucediendo actualmente con la fotografía junto a algunos jóvenes artistas. Oscar, por ejemplo, con Karma, que es un proyecto súper sólido y de lo mejor que se ha hecho, a mi parecer, en fotografía últimamente, pues ha tenido mucha difusión fuera, pero incluso Cristina de Mide, los Ricardo Cases, son gente que está moviéndose fuera con fortaleza, vamos, y con mucho desparpajo. A mí el trabajo de Miguel Ángel en realidad es de los pocos que puedo decir que me producen bastante envidia en el sentido de que creo que es un tío que se lo ha tenido que pasar bastante bien en el proceso. Un patrón visual que, en cierta manera, tiene mucha relación con cómo es la realidad hoy día, como un montón de capas al final que se superponen de manera inconesa unas a otras. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Foto España convierte a Madrid en la capital de la fotografía y, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Madrid apoyamos este acontecimiento, tanto con la cesión de espacios culturales como Centro Centro, Fernán Gómez, como en un intento de popularizar el certamen, pues vamos a convocar un concurso, una maratón fotográfica que es Un día en la vida de Madrid. Retratar Madrid desde las cero hasta las 24 horas y luego, por supuesto, intentar reconocer la mejor fotografía de cada una de esas 24 franjas horarias. La verdad es que como proyecto, cuando nos lo presentaron Un día en la vida de Madrid, es llamativo porque es, por un lado, innovador, innovador en el concepto de cómo integrar esa experiencia de todos los madrileños y todos los visitantes y todos los participantes que quieran apuntarse en Foto España, como parte de ello, y muy hilado también en el sentido con la colaboración de Samsung, que tras cinco años seguimos trabajando, yo creo que en intentar dar esa variable de, por un lado, acercando fotografía, o puede ser con los talleres que hacemos con la Fundación Canal, como puede ser también la parte de tours guiados que hacemos con el último producto al final, posibilitando que ese consumidor toque esa nueva tecnología. Sí, nosotros llevamos ya varios años que hemos apostado además por los pequeños, en este caso de 5 a 15 años, creemos además que hay que transmitirles el entusiasmo por la fotografía, que hacen unos trabajos con unos resultados formidables, con esos talleres, y en este caso también vamos a hacer algo muy especial, vamos a llevar a cabo una actividad que se llama Memorias Fotográficas, en la cual cada uno de nosotros vamos a poder convertirnos en comisarios de nuestra propia exposición, seleccionando aquellas imágenes que nos han de alguna forma marcado en nuestra vida, vamos a estar de lo más entretenido entre los recuerdos y luego los niños que harán ese trabajo formidable de acercamiento a la fotografía. Una edición dedicada a la fotografía española es imprescindible. Los fotógrafos españoles son inagotables. Yo creo que estamos en un muy buen momento. No caigamos en triunfalismos, hay mucho por hacer. Bueno, la fotografía española creo que está en un momento de dar un salto. Creo que sigue faltando el reto de internacionalizarse más, creo que hay que perderle miedo. Es nuestro momento, que nos lo hemos ganado. Los jóvenes fotógrafos son muy interesantes. Les admiro profundamente. Nos vemos en Fotospaña. Gracias por ver el video.